La comuna de Ancud ya dio la bienvenida a la primavera y ya está lista para conmemorar un nuevo aniversario patrio. De esta forma comienzan a vivirse las fiestas patrias, que este año contemplan una variedad de actividades para la comunidad, destinadas a los vecinos y visitantes, que durante estas semanas se encuentran en Ancud. Uno de los eventos más importantes es la realización del tradicional desfile cívico-militar por Avenida Costanera, donde participarán estudiantes, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, entre otras instituciones. Sí, bueno, invitamos a todos nuestros vecinos y vecinas para el tradicional desfile del 18 de septiembre. En esta oportunidad se realizará en la Costanera Salvador Allende, el mismo miércoles 18, a partir de las 11.30 de la mañana. Y esperamos que tengamos un día hermoso como lo hemos tenido hasta el momento. Así que están todos cordialmente invitados al tradicional desfile del 18 de septiembre. Todas las actividades preparadas por el municipio de Ancud y la Casa de la Cultura son absolutamente gratuitas para la comunidad. ¡Gracias!